Música ¿Tú hacía el cine antes? No ¿Tú? Sí, más que el cine ¿Tú? Sí ¿Tú hacía el cine? Sí ¿Tú también hacía el cine? Sí ¿Tú? Sí ¿Tú también hacía el cine? A ver, ¿qué película han visto? Yo una vez había visto, pero no he encontrado el cine Ah, ¿solamente lo viste? Sí ¿Y tú? Yo también lo vi También ¿Dónde? Le vi en Lima ¿Sí? ¿Pero entraste o no? No, le vi de afuera Ah, de afuera, ¿tú? ¿Entraste? No ¿Tú entraste al cine? No ¿Tú? Sí ¿Qué película viste? Yo sí Una película T mondo ¿Tú? T povo Las ligas ¿Tú? T ¿Tú? ¡Gracias! Con un equipo de proyección móvil, la Asociación Nómadas recorrió durante el mes de julio del 2008 un total de 26 pueblos y comunidades del departamento de Ancash, llevando cine gratis en pantalla grande a más de 7.000 personas que nunca antes habían disfrutado de la magia del cine. A la comunidad campesina de Aguac llegamos acompañados del director de la película peruana Paloma de Papel, que con todo su equipo de rodaje filmó esta película hace seis años en este mismo escenario andino. Hola Fabricio, te voy esperando acá, mañana, temprano. Soy de Aguac, pertenezco a Pariobanca, y a don Fabricio esperamos que nos visite, la película que ha salido, casi todo el pueblo hemos participado. Sí, estamos actuando todos en Pínquipe acá. ¿Usted también? Sí. Sí. ¿Usted de qué salió? Ahí como ciudadano, común y corriente, como borracho. ¡Aso! Yo, bueno, he estado como albañil ahí en construcción. Con mi toro. ¿Con su toro? Sí. Una de las actividades que realiza Nómadas es invitar a directores de cine para que presenten sus películas y compartan con la comunidad la experiencia de ver cine. ¿Qué tal hoy? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Un huevo. Desde que terminamos el rodaje hace seis años no había podido regresar y les había prometido a la gente de Aguac, que es el pueblo donde filmamos la película, volver y presentar la película. Y bueno, eso es lo que pudimos hacer ayer. Ha sido una experiencia muy, muy bonita. Estoy muy contento, ayer estuve muy emocionado por estar ahí y volver y presentar a este grupo. Volver a verla, verla en la plaza donde filmamos la película fue realmente muy bonito y creo que ellos estaban felices de poder ver la película, de reconocerse, de reconocer sus casas, sus lugares y de acordarse de esa época que fueron como, no sé, en total desde la preproducción unos tres meses de trabajo, en donde ellos fueron parte de todo el proceso. Yo he salido como constructor, yo he salido como en arte, trabajando, y tampoco como terrorista también me llevo yo. Ah, varios papeles tiene. Mi hija, Linda, es también que actúa también, como llorando. La programación contempla más de 50 títulos latinoamericanos, como largometrajes y cortometrajes de ficción y documentales, de Perú, Brasil, Colombia, Ecuador o Argentina. Las funciones de cine siempre empiezan con dibujos animados y cortometrajes para niños y niñas. Hay visto un niño que se ha robado la tapa, pero después cuando su hermana, cuando la estaba persiguiendo, se perdió, y la otra chica también le ha quitado su tapa. Gran parte de la población de Ancash es quechua hablante. Es por eso que en esta gira, además de proyectar películas en castellano y portugués, también se presentaron contenidos en quechua, como el documental Huarashka-Kichwa-Marcam, que llegó hasta la comunidad de Huanchac, donde sería presentada por sus realizadores. Acá había Rómulo con Santa. Y acá hemos filmado el documental de Huanchac, con ellos y también con los perros, que también son unos personajes. La población de Huanchac tenía muchas expectativas por ver este documental, que fue rodado en su misma comunidad hace dos años con la participación de muchos de ellos. Este día los comuneros ayudaron en el montaje, facilitando todo lo necesario. ¡Sin el Huanchac! Huanchac, Pachatincu. Pachatincu. Ahora lo van a ver, van a conocer un poco, van a reconocer un poco la zona y algunas personas que van a salir. Un saludo para Rosalinda y para toda la gente que nos ayudó a hacer este documental. Yo creo que vamos a verlo y luego que vean lo de Huanchac podemos conversar un poquito. Gracias. Además de proyectar películas, Nómadas también realiza actividades con la población, utilizando la cámara como un medio de expresión que es nuevo para ellos. Hola amigos, hoy ya tenemos cine y lápiz. A las seis y media de la tarde en la plaza, una película peruana. Y día de Santiago. ¿Cuántos son los dibujos animados? ¡Sí! ¿Os gustan las películas peruanas? ¡Sí! ¿Os gusta ver el cine en pantalla pequeña o en pantalla grande? ¡Grande! Y la idea, por ejemplo, de llegar al pueblo en la mañana, de volantear, de llamar, de invitar y luego de grabar toda esta actividad diaria y después presentarla en la noche para que los mismos pobladores que están viendo la película en ese momento se identifiquen y se vean en pantalla, también me parece una idea genial y creo que ellos, de todo lo que ven, de todas las películas que hayan visto en ese momento, ese día, esa tarde, lo que más disfrutan es verse ahí. El objetivo de esta gira fue acercar el cine y la cultura a la población de Ancash. Todo es canto y amor, aquí nacieron lindos versos ¡Cine de Caruayo! Señor, vamos a pasar cine ahora en el local comunal en las seis y media ¡Cine gratis! 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 ¡Cine gratis!